¡Buenos días! ¡Buenos días! Amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Son como las 7 y media de la mañana, hoy es jueves 21 de julio y nos vamos de escapada. Me voy a Cádiz, a Algeciras, nos vamos a la playita a pasar unos días allí con mi amiga Palma, así que nada, me acompañáis en esta escapadita, pero primero, antes de todo, café. ¡Gracias! Voy a tomarme el café y mientras voy a ver si termino de subir el vídeo que ya habréis visto, que es el de mis favoritos de verano, para que lo tengáis para hoy antes de irme, y me voy a poner a hacer una pequeña lista de cosas que me tengo que llevar para que no se me olviden. Nos vamos a hacer la maleta, nos preparamos y nos vamos. Bueno, estoy ya haciendo aquí la maleta y es que este vídeo es en colaboración con Naked, que me encanta esa marca, o sea, estoy súper, súper, súper contenta de poder colaborar con ellos, porque para mí es un honor. Es una marca que me flipa, encaja súper, súper bien con mi estilo y estoy súper contenta de poder probarla y de poder compartirlo con vosotros. Además, tengo un código de descuento del 20%, que no incluye la rebaja, pero estará activo durante una semana entera, así que si os gusta algo, aprovechar el momento que un 20% se nota, la verdad. Os voy a poner ahí mejor, porque como no es largo, pues así lo veis mejor. ¡Mirad qué cosa! O sea, solo viéndolo así, ya, me encanta. Es de crochet, cómo no, y es un vestidazo súper, 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 súper bonito. Es así, amarradito al cuello, tiene toda la espalda al aire y es largo. O sea, me llega hasta los tabillas, me la veréis puesta en el viaje, lógicamente. Voy a dejar aquí la referencia, por si acaso os gusta. Yo me lo cogí en una SM, porque me guié de la talla que llevaba la modelo y me flipa, o sea, la calidad es increíblemente buena. Estoy enamorada. Es que no me digáis que no es monísimo y preciosísimo. Se viene con nosotros. El otro vestido que me cogí es este, esta maravilla de vestidito mini, es cortito. Queda espectacular, o sea, el patrón que tiene sienta fenomenal, te hace un cuerpazo. El tejido es como de toalla, no sé si podéis apreciarlo, yo creo que sí. Tiene así el cuellito polo y los botoncitos para que te los abroches a tu gusto. Y me encanta. También se vienen, lógicamente. Voy a dejar también la referencia por si os gusta. Este sí que me lo cogí en una XS para que se me ajustara más al cuerpo. De todas formas voy a dejar los links abajo en la cajita de descripción, por si os gusta algo. Así que este para la maleta. Después también me pedí esta bandita de aquí, que no me diréis que no es súper bonita. Está súper de moda ahora todos estos estampados y tal. Me encanta porque tiene aquí como una gomita de silicona para que no se te vaya bajando y me parece súper, súper, súper bonito. Es más, te lo puedes poner así con este estampado o te lo puedes poner así también y como que tiene otro estampado distinto. La calidad es increíble. O sea, yo me esperaba calidad, pero no tanto, la verdad. Y esta es la referencia. Y este también me cogí una XS. También se viene. Y por último, otra cosita que me pedí fue esto que me venía aquí, que me encanta el packaging. Me parece súper bonito. Y es un aceitito glow. Mirad qué cosa tan, tan, tan bonita. Yo me lo cogí en el tono bronce y es increíble. O sea, esto huele de bien. Os lo enseñé también en favoritos porque se ha vuelto un imprescindible para mí, la verdad. Huele genial. Mirad. Así es como es la textura. Y te deja un brillito natural, nada excesivo. Con un poquito de shimmer que tiene. Mirad la diferencia. Deja un poquito desbronceadito también. Y me encanta. O sea, esto para salir el viernes. Echármelo aquí. Las clavículas y en los bracitos y demás. Incluso en las piernas. Me encanta. Y lógicamente también se tiene. Voy a meter en su cajita y a la maleta. Que mirad cómo va. Como ya os he enseñado en alguna otra ocasión, yo lo que hago es hacerme una lista para luego a la hora de hacer la maleta me sea mucho más sencilla y más fácil. Y luego, cuando ya lo tengo prácticamente todo metido, voy tachando para que no se me olvide nada. Llevo esto de maquillaje. Esto para la playa, que son cremas solares y demás. Ahí llevo ropa interior. Aquí llevo accesorios, rollo collarcitos y demás. Esto, que es una bolsa del sink, que la aprovecho muchísimo para cuando me voy de viaje. Llevo todo lo del baño. Luego aquí he puesto la ropita. Que me voy a echar el pijama. Que lógicamente me va a llevar unos calzoncillitos de Rafa y una camiseta normal blanca. Me voy a llevar esos zapatos, que los voy a meter en una bolsa. Me voy a llevar por si este también, este paredito de aquí. Ahí también abajo están los bikinis. Y voy a revisar la lista, a ver si se me ha pasado algo. Y yo creo que ya. Cojo lo último que me falte, tema cargadores, gafas de sol y bolsitos. Y nos vamos. Hola amigas. Acabo de llegar. No os he dicho nada. Son ahora mismo las 2 y cuarto. He cogido un atasco en Marbella increíble. Pero bueno, ya estoy aquí. Y nada, que os voy contando. Llevo unas pintas. Ahora me quiero cambiar y ponerme mona. Y a ver cuáles son los planes. Porque en principio íbamos a ir. Tu destino está a la derecha. Que en principio íbamos a ir a Tarifa. Pero hace malo. Que eso es lo que pasa aquí. Que hace malo y hace mucho viento. Hace unos 36 kilómetros por hora de viento. Así que no sé dónde vamos a ir a comer ni nada. Os voy actualizando con lo que sea. Mira los gatitos de palma. Lima y limón. Más monos. Oye. Psss. 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 Río igual. ¿Qué pasa? Y Chanelita. Hombre. Deba ser menos. Eh, mi gorda. Mi gordita. Actualización amigas, son ya las 6 menos 5 Llegué, bueno, creo que el último clip era que acababa de llegar Pero vaya que entré a la casa de mi amiga Palma Nos pusimos al día Me... oh, no le he enseñado la comida tan rica que me has hecho Me ha hecho unas papas súper ricas al horno Y unos pinchitos de pavo Y hemos estado poniéndolo un poquito al día Hemos nada más dado un bañito en su oficina Y esta es una amiga del alma, Palmita Y ahora nuestro plan es Íbamos a ir a Tarifa Pero me hacía muy malo para estar en la playa Así que hemos decidido venir a Gibraltar Al unisone Mi amiga con nuestra documentación Que si venís a Gibraltar tenéis que venir a traer el baño Y podéis pasar también con el coche Y este es el aeropuerto Que cierra Ah, aquí las vallas Claro Aquí las vallas Y esta es la picha Esta es la calle principal que hemos dejado el coche en un parking De un punto comercial Y no sabíamos Claro, no hemos caído aquí Las chicas inteligentes En que aquí se pagan con libras las cosas Y en el parking no nos dejan pagar con tarjeta ¿Aceptan billetes? Y te lo devuelven en libras Claro, te lo devuelven en libras Y tenemos o 50 euros o 5 Y estamos un poco... Que no sabemos lo que va a pasar con nosotras Y vamos a aprovechar para comprar aquí bebida El alcohol El alcohol Pero mañana hay que morir Para mañana que vamos a salir Y aquí pues es más barato Más barato el alcohol Más barato todo en general, ¿no? El tabaco Las colonias Muchas cosas de joyería Las cosas que son más baratas en los aeropuertos, ¿verdad? Pues aquí también es más barato Bueno, aquí cierran las tiendas A las 7 Más o menos Aquí sí que era En invierno cierran las tiendas Qué alegría Aquí sí que trabajaría yo en una tienda Y... ¿Qué iba a decir? Yo iba a decir algo más Ah, no hay cobertura O sea, yo no tengo cobertura Porque mi compañía, pues claro Con esto del precio Pues... No tiene internet Y si quieres llamar por teléfono Pues te cobran A menos que tengas rooming Así que cuidadito con eso cuando vengáis ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos a pedir este... Chili mango margarita Mi amiga dice que ese Así que Hemos venido a jugar Vamos a ver que tal Y los huesos vienen ¿Está bien? Gracias Bueno, bueno Primera reacción ¿Si? Bueno No está mal No es... pero bueno A ver si, a ver si Sabe un poco a jarabe O de cítrico Eso me gusta Sabe a jarabe Bueno Se puede beber que es lo importante No, está bueno, tiene como el toque picantillo del chile Pero esto es que no me... ¿A ti te subes? Si No me subes ya Está muy granizado ¿Eh? Tiene hipótesis en filming Pues está bueno, ¿eh? La primera reacción no soy muy buena, pero ahora me gusta Nos vamos ya Nos vamos ya Vamos a ver El... Susto del parking Lo está para que sea menos de 5 libros Bueno, 5 euros Me ha corto mucho Mirad que bonito queda puesto el vestido Ideal ¿Por qué no me lo coge el ticket, tía? Sí ¿Qué me interesa? No muevas el ticket hasta que la transición se complete No muevas el ticket hasta que la transición se complete Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Por qué está así, no? Sí Estaba rota, ¿vale? Así que vamos a la planta 4 ¿Saldremos de aquí? Sí Sí 6,25 ¿Tiene monedas? Sí Vamos a tener problemas con monedas Lo mío de hoy es coger atascos Hay un colote para salir De Fidaltar Y... ¿Ahora qué hacemos, a ver? Pues... Casita Planteamos Si cenamos en la casa O vamos al mexicano ¡Ay! Ya quiero mexicano Y... Y así me han devuelto las ganas Sí Y... Tranquilitas Os vamos contando Con ganas de estar en la casa Sí Buenos días De... Viernes Con estos dos bichitos ¿Por qué está dormido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos... Vamos... Al lío Voy a levantar No sé qué hora hay Creo que son... A ver... Son las 10 y algo Chao Así que... Me voy a ir levantando Siento, Catitos Me deja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué chiquis Bueno, amigas Hoy sí Nos vamos a Tarifa Porque parece ser que hace un poco mejor día allí Así que nos vamos a ir a comernos un brunch Porque ahora nos creemos... Ahora nos creemos de Cosic Girl Y tenemos un brunch ¿Al Surla se llama? Al Surla Un sitio que me ha dicho mi amiga Que es súper top Así que... Vamos a recoger a Raquel Que también se viene Y... Ahora os enseño Que llevo el vestirazo de Naked Y... Muy bonito Sí, la verdad Enamorada Y os enseño también el look de mi amiga Vamos... Pili mili Con el croté Que tengo hambre Yo creo que casi que vamos a comer con eso Y después a veces hace bueno para ir a la playa Bueno, mirad lo que se ha pedido Palmita ¿Qué era? Tosca de rúculas De rúculas Con... Filadelfia Ramate cherry Y parmilla Tiene un pintón La verdad Semito de naranja Por ahí Raquel se ha pedido La tía es la de salmón, ¿no? Sí Rulo de cabra gratinado Tomate cherry Que bueno Salmón ahumado Vinagreta de soja Y... Anda Saltaba el citrus Gracias A vosotras Y hemos pedido ¿Pedón? Sí Ah, ya podemos pedir A ver, preparo Yo he probado, este está bueno ¿Sí? Se nota mucho la textura de la zanahoria Está rico Este tiene buena pinta Se llama Plata ¿Qué ha venido? Bueno Ya a mí ha llegado la focaza Mirad Qué buena pinta tiene esta No sé ni lo que tiene Ah, mira Trata, quídate un rojo Marinado Vamos a ver Resquetado Porque es que esto no vea, ¿no? Ya ve A ver qué pintón tiene Hace un viento Que me da a mí que no vamos a poder ponernos en la playita Así que creo que es aborta el plan playa Tarifa es así Muy bonita Una de un coñazo Una de cada diez Hace muy bien Así que si venís de vacaciones Por favor informaros En el Win 1 ¿Dónde? ¿Dónde? En el Win 1 Ay Así que como hace esta p*** de viento Pues nos vamos a ir al centro A tomarnos algo Y así Os enseñamos Mierda Poquito Ya estamos en Tarifa Pueblo Y vamos a dar una vueltecita Y a tomar un venido Por estas calles tan bonitas Y voy a ver si veo Alguna pulsera para Rafa Y para nosotras Ya hemos encontrado el sitio Y que vamos a tomar un momento Y que se va a tomar un minuto Y que vamos a tomar otro Un minuto Espero que este El bando Y nos vamos a ir al fin Ya que no se puede playa, nos vamos a la piscina de esta chica. A tomar un poquito el sol y a descansar. Esta noche hay party. Me encanta el vestido. Idea. Castillito de Tarifa. Y este es el puerto, ¿no? Sí. Y por allí, ¿dónde están los varecitos? Estos monos también que estuvimos estando en un café, ¿verdad? Sí, los chiringuitos. ¿Cómo se llama? Playa Chica. ¿Playa Chica se llaman los chiringuitos? No, donde están los chiringuitos, Playa Chica. Ah, vale. En Playa Chica también hay como varios chiringuitos que están súper guay. Pero el balneario. Ah, el balneario es donde estuvimos la última vez, ¿no? Ah, el piquito donde está el piquito de las mediterráneas. Ya, sí. Esa zona también está muy guay, por si venís. Y el Valle del Centro y ya... Más popular es el tumbao. Valdevaquero. Valdevaquero, la luna. Esas cosillas. Aquí también se puede coger barquitos, va a ver, el cine y orca. Ah, sí. Sí. También. A ver, se puede coger barquitos y el viento. Bueno, ya estamos aquí, que me acabo de cambiar. Ya me he maquillado medio, medio. Tengo el pelo mojado. Se me ha secado toda esta zona de la boca, de la cara y no entiendo por qué. Pero bueno. Me he maquillado solo esta parte y aquí no me he echado nada porque me da miedo que se me corte. Así que, pues, estas son mis pintas. Pintas. Y me voy a poner el aceitito de Naked. Mirad qué bonito queda. Mirad aquí cómo se ve con la luz. Súper bonito el brillo. Me encanta. Bueno, y me he puesto un vestidito de Raquel. Mirad qué mono. Y de la pala. Súper guay. Y las zapatitas, que son de palma también. Y nos vamos. Que estoy sudando. Bueno, amigas, amigos, ya estoy en casita. He llegado hace un ratito y ya me he cambiado. Que os quería enseñar cómo quedaba puesto este maravilloso top de Naked. Que os lo enseñé al principio del vídeo. Que al final no me lo puse allí porque me lo reservé para hoy sábado. Hemos quedado ahora con unos amigos para ir a tomar algo. Tengo ahí la maleta abierta que mañana se recogerá y será otro día. Hoy la verdad es que estoy súper cansadita del viaje y demás. Pero bueno, hay que acabar el fin de bien. Me lo he puesto con estos pantaloncitos así blanco. Rollo baggy. Y creo que me lo voy a poner con este bolsito verde que también tiene los tonos. Y me encanta. Y es que es súper, súper, súper cómodo porque no se resbala nada. Parece monísimo. Y nada, voy a aprovechar para dejar aquí el vlog porque he grabado un montón estos días. Y no sé cómo de largo va a quedar. Tampoco os quiero aburrir demasiado. Espero que os haya gustado esta mini escapadita conmigo. Y que os hayan gustado también las cosillas que os he enseñado porque estoy súper enamorada. De verdad, soy muy pesada. Pero es que me han gustado muchísimo. No olvidéis que tenéis un código del 20% de descuento en toda la web que es este. Os recuerdo que también os he dejado abajo en la cajita de descripción los links a las prendas que os he enseñado. Dadle manita arriba si es así. No os olvidéis de seguirme en Instagram que por allí también estoy mucho más activa y es mucho más cercana. Suscribíos a mi canal para no perderos nada. Y nos vemos muy, 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 muy prontito en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!